¿Está dormido? No llegó al final del cuento. El pobre estaba medio dormido cuando estaba comiendo. ¿Quieres que se lo lleve a Karim? Claro. Debería venir a comer con nosotros. ¡Ay, Dios! Está muy nervioso. No puede evitarlo. Él solo subía y bajaba las escaleras como un toro furioso. Está ocupado hablando por teléfono con Kadir. ¿Por qué no fue para allá en vez de hablar con Kadir por teléfono? Sí, de acuerdo. Sí, por supuesto, esperaremos. Muchas gracias. No, no iré a ningún lado. Estaré aquí. Todos estaremos aquí. Está bien, adiós. Gracias, nos vemos. Ya tienen a Erdogan, pero... Mustafa no aparece por ningún lado. Come tu comida. Hazlo por mí. Gracias. ¿Puedes hablar conmigo en vez del espejo? Mejor no me escuches. ¿Te preguntabas qué hacía Mustafa ahí? No es eso. Pensé que hacía ese tipo aquí. Ni siquiera pensé en su nombre. No es más que una basura que colaboró con los otros idiotas para meterte en problemas. Para mí Mustafa no es diferente a los otros. ¿Por qué? Prefiero no perder mi tiempo pensando en él. Tú tampoco deberías. Por favor. Por favor. Gracias. 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 Pensé que era Ebenayn. Está durmiendo. ¿Kerim? ¿Qué pasó? ¿Kerim? ¿Qué pasó? Fadmagul, yo no puedo hacer nada. No puedo protegerte. No soy capaz de... No soy capaz de... Y no te protegí antes. No digas eso. Ahora tampoco puedo. Esa muchacha... Osgi... Ella conoce nuestra historia. Fadmagul, ¿te diste cuenta cómo reaccionó conmigo? Como si yo fuera una persona más que te hará daño. Ella golpeó la ventana de esa forma solo porque... te toqué. No es así. Es verdad. Reconocí esa mirada. Esa parte. Esa parte... Gracias. Gracias.